Comprender cómo hay que enseñar para que efectivamente los estudiantes aprendan es muy importante porque en últimas es lo que le da sentido a la enseñanza, lo otro no se puede llamar enseñanza es decir, pararse o no hacer una exposición frente a los estudiantes por más erudito que uno sea, por más docto que uno sea, no sirve de nada la función social de un profesor es enseñar de manera que sus estudiantes logren aprender, de eso se trata la enseñanza es muy importante comprender cómo enseñar de manera que las acciones emprendidas se ordenen a ese aprendizaje es muy importante porque es que enseñar no es fácil, ese mito tenemos que quitarlo enseñar es un proceso bastante complejo que implica por una parte tener un muy buen dominio de aquello que se enseña por otra parte un reconocimiento profundo del contexto y lo que es más complejo en todo ese proceso reconocer las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes Otra razón muy importante para comprender la enseñanza en función del aprendizaje es que allí cuando el profesor es el investigador que debe ser porque es quien conoce esa interacción permanente y cotidiana con los estudiantes hay un problema epistemológico muy complejo y es el de reconocerse uno como profesor en el aula mientras que es investigador de su propio proceso entonces el hecho de reconocerse uno como investigador pero a la vez como sujeto investigado tiene un problema epistemológico, una dificultad epistemológica muy fuerte por eso es muy importante seguir investigando qué implica enseñar para lograr que nuestros estudiantes aprendan por otra parte hay otro componente muy importante que es el de la evaluación que a mi manera de ver es el proceso que articula la enseñanza con el aprendizaje enseñar no es suficiente para lograr aprendizajes la evaluación que yo hago a mis estudiantes debe aportar la información para que yo pueda preparar mis siguientes clases de manera que efectivamente yo logre obtener en ellos los aprendizajes que les estoy proponiendo Creo que es un campo en el que tenemos muchísimo camino por recorrer es un campo que tenemos que trabajar de manera permanente en el que tenemos que convocar a quienes enseñamos que somos los profesores, por supuesto acompañados de otros profesionales, claro que sí pero sin la voz de los profesores es absolutamente imposible comprender cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan la educación es creación de libertad y buen vivir por todo el IDEP se hace preguntas y se responde investigando con la gente de la escuela se hace conocimiento para esa educación Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, Bogotá Distrito Capital IDEP, conocimiento para la educación IDEP, conocimiento para la educación